Muchas gracias por los 223, esperemos que sean más, ahora falta que cuando se acabe el año llegue a 300, porque ahí sí me daría un infarto. Ustedes me quieren matar de un infarto, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo es que llegue a 300? No entiendo. ¿Cómo llegué a 300 suscriptores y mis videos son una basura? No entiendo. Bueno chicos, de verdad, muchas gracias por los 300 suscriptores, de verdad, de verdad les juro, nunca pensé llegar tan lejos, les juro que solo quería llegar a 100, pero bueno, 300 suscriptores, muchísimas gracias por todo esto, tal vez haga un especial, pero con lo rápido que estoy creciendo, cuando haga el especial de 300 llegaría a 400, bueno, tal vez estoy exagerando, pero sí haré especial de 300. Bien, pero hoy no hablaremos sobre los 300 suscriptores, hablaremos sobre el final de Piggyboot 2, chapter 12, sobre mis primeras reacciones y mi aventura con todo eso. Y antes de que se pregunten, no, este video no es el de análisis y teorías, más bien es de mis opiniones sobre el capítulo 12. Y antes de que me pregunten, oye Marchis, ¿y entonces el análisis para cuándo? Pues cuando salga el final verdadero voy a hacer el análisis, porque no quiero tener que analizar solo los cuatro finales, ya que quedaron inconclusos, y luego tener que hacer otro final diciendo cosas que olvidé decir del video anterior, entonces prefiero hacer un video completo. Bueno, este video se va a dividir en varias partes, primero el estreno del capítulo, luego el lanzamiento del capítulo, luego los finales, y el final, no sé qué diré. Bueno, ustedes saben que Minitune, más o menos una semana antes de que saliera el capítulo 12, él puso un tuit y dijo, bueno el capítulo 12 lo voy a lanzar el 23, lo voy a lanzar de tal hora a tal hora, va a tener tales y tales cosas, y bien, ¿y se cumplió? No, bueno, el sábado en la mañana Piggy News había subido un tuit diciendo, bueno es que Minitune está en una mudanza y va a demorarse un poquito en lanzar el capítulo, ya no va a ser lanzado en las 2, 4 que decía, sino por ahí tipo 6, sin embargo el fandom desde temprano estaba esperando el capítulo, entonces nos quedamos ahí esperando toda la tarde, el fandom estaba súper aburrido, y yo estaba tan aburrida que mi voz apareció en un video de Igus. ¿Qué? ¿En serio no sabía dónde se mandaban los audios? Nunca había usado Instagram, pero bueno, luego de dar mi opinión súper rara, se llegaron las 7 de la noche, las 8 de la noche, Minitune nada que respondía, Minitune dijo, bueno así me voy a enamorar un poquito porque estoy haciendo miles y milas de pruebas a ver si funciona. Luego Minitune puso un tuit diciendo, ¿ustedes quieren que le hace el capítulo en la noche o quieren que lo lance mañana? Y la gente, no, queremos que se le haga en la noche, así me tenga que trasnochar, que salga en la noche, pero queremos que salga ya, aunque pues yo vote que mañana. Luego tipo 10 de la noche, pues en mi país, llego y dijo, no miren lo voy a mover para mañana. Bueno, antes de eso había dicho, bueno puedo lanzar el capítulo 12 hoy, pero solo con dos finales. Y el fandom dijo, no pasa el raíz, súbelo mañana, y pues Minitune lo movió para mañana, o sea para el 24. Entonces llegó el 24, otra vez el fandom esperando toda la tarde, esperando y esperando y esperando, y el capítulo se lanzó como a las 6 de la tarde, o sea por fin. De haber hecho 28 millones de pruebas Minitune hizo el capítulo y se lo pasó. Entonces ahí fue cuando pues empecé a jugar. Bueno, así viene el lanzamiento del capítulo. Bueno, cuando se lanzó el capítulo fue súper raro, porque tuve demasiadas reacciones. O sea, primero está el bot, que es Penny infectada, así toda rara. Luego tenemos el monstruico, que están los conductos de ventilación, que es como Mouse y 2.0, y que es más troll que Mr. P. Y luego tenemos la llave inglesa, que se pierde más que la mamá del chavo. Y luego tenemos este código más difícil que aprender japonés. Y luego tenemos esta pelea súper rara de Tigri y de Willow. Y al final te pasas el final. Literal, al final te pasas. Y al final te pasas el capítulo. Si bien los cuatro finales son casi iguales, como que al final siempre pasa algo diferente. Y el primer final que yo saqué fue el final en donde Willow le da la cura a Bonnie. Lo que para mí es el mejor final de los cuatro. Es más, ese final, por así decirlo, es el pre-verdadero de los cuatro. Porque, pues, es el que está escrito en las páginas del diario. Las skins salieron como dos días después. Porque Minitun al otro día se puso de vago y dijo, no, no voy a hacer nada. Tengo mucha pereza. Y al otro día Minitun sacó la skin. Las skins que hacían falta y... Lo que me frustró bastante es que en los tres finales se muere Pony. O sea, en el único final donde vive es en el final Xavier de Willow. En el resto, Pony se muere. ¿Y todo por qué? Porque elegimos al Tigre. Porque elegimos a Tigre. Que pensamos que era bueno. No, pero qué va. No es bueno. Es malo porque se muere Pony. Y si bien esas fueron mis reacciones del capítulo. Por así decirlo, lo que pasó antes de que se estrenara el capítulo y después. Y bien, sí, ahí haré el análisis y teorías. Pero cuando salga el final verdadero. Que yo creo que eso será dentro de un año. Porque, pues, dicen que el final verdadero está difícil. Entonces, intentaremos. Y bueno, chicos, este fue el video de hoy. Díganme en la caja de comentarios cuáles fueron sus reacciones. Se la pasaron esperando dos tardes para que estrenara Minitun el capítulo. Porque yo sí me la pasé esperando todas las tardes. Y lo que más me molesta de esto. Es que Minitun haya puesto un tuit diciendo. La fecha y la hora. Y no haya puesto el capítulo. Si Minitun sabía que estaba en una mudanza. O que lo podía subir más tarde. Hubiera escrito por la mañana. No, miren, chicos. Lo que pasa es que estoy en una mudanza. Puede que retrasa el capítulo. Que salga un poquito más tarde. Igual, compréndame. Y el fandom hubiera dicho. Bueno, no importa. Pero que Minitun a las 10 de la noche diga. No, lo subo mañana. No, qué fastidio. Lo mismo pasó con el capítulo 11. La diferencia es que Minitun ya sabía que no lo iba a subir ese día. Pero nos troleó. Y bueno, chicos. Después de eso. Gracias por los 300 suscriptores. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.